Música ¿Sabes que es lo más importante de que no te funcione el negocio? Que cuando no funciona, nace la magia más poderosa que todo ser humano puede tener Y es las preguntas y las respuestas Las preguntas y las respuestas No hay nada más importante en la vida que te vaya mal No te imaginas el valor que tiene en la vida que te vaya mal La gente no comprende el juego de la vida Es más, casi el 90%, el 95% de las cosas que tienen valor en la vida Nacen porque te fue mal en la vida Y la gente no entiende eso Porque no entendemos principios No entendemos que después de un oasis Después de un desierto en un oasis Es algo tan natural Tan natural a ninguna persona le darán un oasis sin pasar un desierto No hay forma matemática dentro del juego de la vida De que si tú no comes No existe Entonces hablando, lo trató corriente Yo le decía, él me decía Me decía una pregunta Por eso me encanta el fenómeno cuando las condiciones se ponen así Cuando las condiciones se ponen como que sí, no, sí, no ¿Por qué no se esclarece? Es el mejor momento del individuo ¿Sabe por qué? Porque piensa Mientras no suceda eso en la vida del individuo No piensa Por eso un niño muy pequeñito no crea ¿Por qué no crea? Porque todos se ponen Es más Él no está en condiciones de crear Él disfruta Y todavía no se preocupa Pero no está creando Y es un punto muy complejo de entender Si te está yendo regular Te está yendo muy bien Solamente lo entiende Cuando Solamente lo vas a entender Cuando uno pasa Cuando ya pasa la montaña Tú dices Ah, ya entendí Ah, ya entendí Qué complejo es poder bajar de la mente al corazón Un principio tan profundo como este Cuando te está yendo mal En el plano real Es cuando te está yendo bien En el plano espiritual Es cuando tú estás forjando tu carácter Para llevar tu vida a otra dimensión Es imposible Que tú lleves tu vida A otra dimensión Cuando hay comodidad Cuando tú estás yendo No te preguntas nada Si tú te estás yendo Una película muy buena Tú te preguntas algo O sea Tú te estás yendo en la película Ustedes no están ahí Uy, ¿cómo hago para hacerte diamante? No Tú te estás yendo en la película Pero cuando estás muy mal Económicamente Tú dices ¿Cómo hago para salir de aquí? Lo mejor que le puede pasar A un ser humano Es que le vaya mal en la vida Es lo mejor Porque ahí es cuando se hacen preguntas Y salen las respuestas Entonces usted dice ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de aquí? Y entre más mal le vaya Hay algo más especial Y es que empieza a preguntarse Más constante ¿Me entiende? O sea Si usted está yendo medio mal Usted se pregunta Cada ocho Cada quince días Además se pregunta Cuando llega la quincena O sea Cuando llega la quincena Usted ahí todavía no se pregunta ¿Cuándo se pregunta? A los dos días Cuando se acaba la plata A los dos días usted se pregunta Dale Cuando usted se pregunta A los dos días Usted empieza a hacerse preguntas A los dos días Vuelve y llega la quincena Y desaparece la pregunta Le va mal Y aparece la pregunta Le va bien Y desaparece la pregunta Si le salgo muy mal Cada cuantos se preguntan ¿Qué van a los ratitos? Uno cada ratito es ¿Y cómo hago para salir de esto? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y eso es lo que hacían los filósofos Para crear la sabiduría humana Para manifestarla No crearla Manifestarla Todo ser humano Está dotado de sabiduría Solamente es que Él no la recuerda Porque está ocupado Porque no piensa Cuando se pone A remar su vida Se pregunta Y por allá La voz interior Le empieza a contestar Entonces yo le contestaba a él Ya es hora Que te des cuenta Que falta Aumentar la medida de acción La gente Le cuesta muchísimo Llegar a una reflexión Y es que El trabajo que pone No es suficiente Si usted no se ha dado cuenta Que el trabajo que pone No es suficiente Entonces Le tiene que ir Otro poquito Mal Entonces usted se pone mal Y una voz interior le dice ¡Trabaja más duro! Después empieza A trabajar más duro A trabajar más duro A trabajar más duro Pero no funciona Entonces ¿Qué haces ahí? Te frustras Paras Y te haces Otra vez la pregunta Y puede que te diga Otra respuesta Como Te falta actitud Empiezas a cambiar La actitud Empiezas a cambiar La actitud Y no funciona Entonces por allá La voz interior le dice Es que yo casi no creo en mí Me falta autoestima Entonces usted cambia la autoestima Y usted empieza Lo mejor que le pasa Al individuo Cuando le va mal Es que el interior Le responde Que tiene que cambiar Cuando a un ser humano Le va mal El interior Le responde Que es lo que tiene que cambiar ¿Se está comprendiendo? Tu propia voz Tu corazón Te dice ¿Qué tienes que cambiar? No hay mejor coach Que comer Eso Es el mejor coach De la vida Y entre más Se ponga más duro Usted vuelve Y se frustra Usted vuelve Y se enoja Como con la vida Y usted dice Por Y por allá Al interior Le dice Por perezoso Entonces usted cambia Un poquito Pero resulta que Ya cambió La pereza Ya cambió La medida de trabajo Ya cambió La fe Ya cambió La actitud La autoestima Ya tiene disciplina Ya tiene determinación Y aún no funciona Solamente el éxito Funciona Cuando usted llega Al 100% ¿Qué hace la gente? Se devuelve Y pierde Los trofeos Más grandes Que tuvo Cuando le estaba Yendo mal Los valores Que forjó En el intento De hacerlo Y ahí es cuando Se devuelve Y ahí viene Que se perdió Los valores Solo era Hacerlo Un poquito Más Y ese poquito Más Era la última Respuesta El último valor Que te faltaba La última cosa Que tenías Que cambiar ¿Qué es la herramienta Más poderosa Que ha creado Este bendito Negocio Un modelo Educativo Para ayudarte A encontrar Las respuestas A tus preguntas Yo lo que más Amo Este negocio Es que cada vez Que me frustro Porque igual En mi nivel Pasa lo mismo Yo en un libro Encuentro la respuesta En un audio Encuentro la respuesta En una conferencia Encuentro la respuesta Y ahí es cuando Aparece el modelo educativo Para que Te den las herramientas Para cuando Tú te preguntes Ya no solamente Tu voz interior Te conteste A través de lo que Tú tienes Sino que Los recuerdos De los audios Los libros Te contesten Yo recuerdo Un día Un familiar Hacerme un juicio De valor En carrera De diamante La carrera De diamante Genera mucha presión Y él Desde su inocencia Por no decir Ignorancia Él me veía Y él me veía Como No le está yendo bien ¿Quién sabe Que le está yendo bien? Yo Él no tiene por qué saberlo Pero él veía Como si yo estuviera Muy frustrado Como muy estresado Entonces me dice ¿Y usted por qué No se consigue un empleo? Y yo escuché Un audio Por acá Sergio Charo Sergio y Charo Me hablaron al oído Y yo recuerdo Cuando a Charo Su mamá le decía Que ella estaba equivocada Porque había dejado Sus cuatro hijas O sus cuatro hijos Solos durante Un año Para hacerse De diamante Y escuchar Eso es increíble Si yo les pudiera dar Un consejo De lo que ustedes Se tienen que obsesionar Para que esto les funcione Es colocar La medida Exacta De educación Para que aumente El poder De su voz interior Y lo saque Del estado En el que está Porque es lo único Que lo puede sacar De ahí Una medida Una medida Suficiente De educación Una cantidad Suficiente De educación Para que usted Pueda decir Uy No era el negocio Soy Yo Y entonces Usted tiene que Muchos audios Muchos libros Para que no le pase eso Para que la voz interior Le genere ese fenómeno